Gabriel Rizzotti, de Maesco, en primer término, felicitaciones por esta distribución que han obtenido por un producto que ya habían presentado ustedes en ese cuadro y que en base al jurado de los premios Thermium ha tenido, por supuesto, la mejor acogida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para nosotros. Fue un orgullo enorme recibir este premio, esta es una distinción muy esperada en el mundo del agro, que son los premios Thermium de Maesco Agro, y haber recibido medalla de oro en ese premio para nosotros es una satisfacción muy pero muy grande. Bien, en base a lo que era el trabajo y el diseño que han realizado ustedes, reciben medalla de oro más mención al diseño industrial. Digo, casi redondito. Sí, muy bien, la verdad que sí, nos esforzamos. O sea, esta vez la presentación incluía el diseño del cabezal Rowfree era solucionar un problema, brindar un diseño innovador, pero a su vez ofrecer un conjunto de soluciones que simplificaran la vida del cliente en el campo. Entonces, no solo fuimos por el lado de decir, bueno, solucionamos este problema, sino que también le agregamos características al equipo para que la conducción fuera mucho más fácil, para que la eficiencia del producto se levantara, se elevara, digamos. Entonces, recibir un premio por eso, que el jurado valore el trabajo silencioso de la empresa en pos de la eficiencia del cliente, es una doble satisfacción. Además del diseño innovador, recibieron una mención al diseño industrial desde el punto de vista de la ingeniería de maízco, es una satisfacción doble, realmente doble, ¿no? Recordanos cómo funciona este producto que presentaron allá por marzo del 2020. Bueno, el cabezal Rowfree, como el nombre lo indica, es libre de surcos, digamos. No le importa el surco, no le importa la línea del surco. Tiene un diseño especial, que es un dispositivo frontal, que es el objeto de la patente de maízco, que es el dispositivo frontal que se agrega a un cabezal normal, que hace que el funcionamiento del cabezal, independientemente de las condiciones, independientemente de la distancia entre surcos, de la dirección de la cosecha, de las curvas de nivel, de la mala siembra, de lo que se encuentra el cliente en el campo, hace que el flujo del maíz sea prácticamente normal. Que esa es la virtud más grande que tiene nuestro sistema, que es no perder eficiencia, independientemente de cómo esté el maíz. Es que en un maicero normal, cuando te encontras con todas estas avatares, con todas estas circunstancias, necesariamente perdes eficiencia, porque el cabezal está diseñado para ir en línea. Entonces, lo que el cliente estaba pidiendo aquí y en todo el mundo, es empezar a resolver esto. Entonces, es simplemente, y nada más, que un dispositivo que se agrega delante de un cabezal, de una unidad de surco normal, y que genera toda esta eficiencia de cosecha. Lo que evita, por ejemplo, las pérdidas cuando tenés maíces que están en el suelo, o que no están precisamente en una condición óptima, como requiere a veces un cabezal que va en surco para tratar de levantar el producto, ¿verdad? Claro, claro. El diseño lo que buscó fue agregar ese valor, digamos, de que especialmente cuando el maíz, vos viste que estos últimos años, el maíz tiende a una característica de maíz tardío, en su más del 50%, más del montón de la cosecha, en especial en nuestra provincia de Córdoba, que el maíz se lleva hacia tarde en el año, empieza a sufrir un montón de circunstancias climáticas, su muerte, digamos, la muerte natural del maíz, que hace que las pérdidas se transforman en un enemigo fuerte, ¿no? para tener una buena producción. Entonces, el dispositivo frontal, con alguna serie de cosas que agregamos, con un diseño innovador que se presentó también, que fue una chapa de cobertura, que tiene doble accionamiento, que permite que el maíz siempre entre alineado, generan esa eficiencia, en esto que me decías vos, cuando el maíz está caído, cuando el maíz está seco, cuando, independientemente que vos tengas, es otra sembradora, digamos. Nosotros, no solamente sirve para cosechar fuera de línea, sirve para un montón de circunstancias, que en un maíz normal, se te presentan, entonces te va a hacer crecer la productividad, sin necesidad de que vos digas, no, yo no necesito este producto, porque mi siembra sigue siendo a 52 y medio. O sea, independientemente de eso, agrega un paquete tecnológico, el equipo, que son copiador de terreno, indicador del ángulo de cosecha, que se visualiza desde la máquina, un montón de factores que los cosecheros expertos, tienen en cuenta, pero que lo ponemos al alcance de todo, entonces, le decimos al operario, bueno, a vos te gusta cosechar con piloto automático, listo, solamente cruzalo, porque este equipo va a andar, a vos, tenés que cortar siempre a la misma altura, tenés el copiador de terreno de serie, entonces, no es solo el dispositivo frontal, sino que lo que se premió, en este conjunto, es el paquete tecnológico, que metió Maízco, el paquete tecnológico que metió Maízco, que lo puso disponible, en un equipo, sin necesidad de hacer una compra sofisticada, o sea, vos, el producto Road Free, te va a ofrecer todo eso, no te va a dejar, ningún cabo suelto, cosa de que, el cliente, que compra Road Free, sabe que accede, a la máxima tecnología, disponible hoy, en el mercado cabezal. Bien, imaginamos que, este premio, esta distinción, vos decías, estamos muy contentos, pero, viene a ser un premio, para todos aquellos ingenieros, los diseñadores, los que han llevado, después del papel, a la planta industrial, o de producción, y pensado el producto, ya como, un elemento base, para ayudar a los productores, deben estar realmente, muy felices, ¿verdad? Realmente, nosotros, desde el área comercial, muy contentos, porque, porque tenemos un producto, que se va, que se vende, que se va a vender, muy bien, y los ingenieros, todo el equipo de ingeniería, todo el equipo de producción, de Maízco, que, que hace un grandísimo esfuerzo, o sea, todo el equipo de Maízco, desde, desde, desde el primero, hacia el último, es responsable, de este, del éxito, de este producto, porque, realmente, y con trillada, que sea la frase, si el equipo no está, el resultado no se ve, entonces, para los ingenieros, la satisfacción, de que su diseño, sea premiado, para nosotros, tener el producto, para producción, ver salir su máquina, esquina, para la gente, de recursos humanos, que su gente haya, haya dado este fruto, o sea, me refiero, Maízco, como todo, está feliz, por este premio, que va a recibir, en la Expo Agro 2021, ¿no? Bien, para la parte final, sabemos que este producto, tiene todavía, una carrera muy larga, en lo que respecta, al tema de producción, de más unidades, desarrollo, y también, el tema de la venta, queremos enfocarnos, para esta parte final, en diálogo contigo, Gabriel, en lo que ha sido, este año 2020, porque, sabemos que se ha potenciado, la venta de maquinaria agrícola, también la de los implementos, e imaginamos, que aunque un año raro, ha sido también positivo, para ustedes. Bueno, el año 2020, calculo que, que no va a pasar, desapercibido, ni no, ni no va a quedar, en los récords nuestros, hace un año, muy, pero muy, demandante, productivamente, muy difícil, muy difícil, producción, tuvo que hacer, magia, para poder, tener los insumos, para poder, luchar contra, contra la ausencia, que generó la pandemia, contra la dificultad de logística, y a pesar de eso, podemos decir, que tuvimos un año, muy bueno, muy bueno, la situación económica, en el agro, permitió, una recuperación, muy rápida, los precios, la grandísima cosecha, que se hizo el año pasado, o sea, la temporada pasada, digamos, este año, pero la temporada anterior, esa, esa gran cosecha, nos permitió, a todos los, a toda la familia, del campo, tener, pasar una pandemia, desde el punto de vista, de la actividad, del nivel de actividad, normal, para nosotros, o muy buena, entonces, las ventas, han sido excelentes, en el año 2020, esperamos, tener un 2021, bueno, también, vamos a ver, cómo se desempeña, el episodio, de sequía, que, que va y viene, que los pronósticos, dicen que va, más fuerte, otro que dice, que va más lento, la estamos sufriendo, vos viste, que no ha llovido, recién ahora, un poco, pero bueno, está muy difícil, pero realmente, tenemos que decir, que el 2020, ha sido un año, muy positivo, desde el punto de vista, ha sido muy difícil, de otro lado, ha sido bueno, en el mercado interno, ha sido bueno, en el mercado externo, también para maízco, así que, ahora, con este premio, tratando de, llevar un producto más, a la línea de producción, o sea que, bueno, desafíos por todos lados, y esperemos tener, un 2021, un poco más tranquilo, sigue, hoy, las dificultades de producciones, son altas, no es, la faltante materias primas, las dificultades logísticas, que todavía se dan, en algunas provincias, en algunos lugares, realmente, es difícil, está difícil, para todos nosotros, cumplir con la demanda, pero, pero bueno, hay que redoblar el esfuerzo, para que eso, para que esta oportunidad, se transforme, en una continuidad, que no quede, en que fue, un éxito, efímero. Bueno, nosotros, nos alegramos, por esta distinción, y esperamos, que vacuna mediante, pueda llegar a realizarse, de manera presencial, en cuadro, así estamos presentes, en la entrega, de este premio, Ternium, las felicitaciones, un fuerte abrazo, Gabriel, muchas gracias. Bueno, Julio, gracias a ustedes, muchas gracias, por las felicitaciones, y espero que siga todo bien, que sigan los éxitos, el programa, nos vemos, en Spogro 2021, si os quiere, en marzo, que todo sigue, todo indica, que va a ser así, así que allá, festejamos, festejamos este logro, todos juntos, un saludo.